Este es el sorbete de los likes, cada vez que pegue un sorbete quiero 1500 likes más 3000 likes ¿Qué pasa manes? Soy LOMI23 y aquí tengo a mi hermano de otra madre Spursito, ¿qué tal hermano? ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos los jijonenses, esportinguistas y todos aquellos que seguís el OPI? Es poca broma, yo me pongo que me siento del español ¿Español? La primera vez, creo que me pongo una que me siento azul y blanca Y me veo sexy, me gusta eh Te queda guapa Te queda fit eh, la verdad ¿Qué vamos a hacer por aquí chavales? Os lo explico muy rápido Hay un vídeo que encontré que es una auténtica crema, una delicatese en pura Canelita en rama Los penaltis parados más random de la historia O sea, son paradas un tanto inusuales Yo vi un poquitín, Spursito llega like a virgin No, no, yo no vi nada Nada Es lo que vamos a hacer, ¿no? Let's go, let's go Vamos a ver que nos podemos encontrar Espero ver alguna parada con el nepe Sinceramente es lo único que espero de este vídeo Y ya está No, bueno, pues a ver si tenemos suerte Y vemos algún nepe salvaje Nada Nada, pues cuando quieras le damos biela y que arranque el baile ¿Te doy? Venga Ah, bueno, pero esto es solo el movimiento Es un baile, es un baile Esto podría añadirlo el FIFA Esto fuera coña Sinceramente pone súper nervioso Hombre, claro ¿Sabes? A mí uno de los primeros que vi poner nervioso al delantero mucho y tal Era Pinto, ¿te acuerdas? Que les decía por dónde se iba a tirar Sí, sí Y luego Pinto empezaba a hacer así Y luego ya que cada uno hizo lo que quise Claro, y luego te lo podía adivinar uno Pero él ya te había puesto nervioso 1.500 likes más ¡Ole! Y no, y 1.500 suscriptores también Cada sorbo a partir de ahora son 100.000 suscriptores más ¡Pum! Vamos, va Buenísima Ahí está Bueno, buena parada, el baile de la muerte Además era en una tanda ¡Hostia! Exacto A ver Casi nepe Casi nepe Encontramos casi nepe Kepa ¡Ey! Sí, sí, sí Y espinilla Pero oye Hostia Kepa además que ha demostrado que es muy malo los penaltis Es la verdad No es su punto de muerte A ver, escucha No, no, no Con no tirarse hizo lo todo Pero hostia Últimamente ha estado cagándola en penaltis Y mira que Kepa me parece un porterazo En la final de la Supercopa Se hizo un partidazo Sí, sí, sí De locos Además es muy buen tío Que yo estaba grabando con él Pero hostia Los penaltis A ver, no se puede ser perfecto No, no, está claro Si no serías yo Claro Si no serías el Lopi23 ¡Otra vez! Otra vez el Notas Es que escucha No para, eh Le encanta Toma Panenka ¡Umm! Y la reventa Yo pensaba Hasta aquí vi yo, tío Y pensaba que iba a soltar ahí con el balón al Notas Tío Digo yo, hostia Sería épico Toma, que está el Panenka ¡Hostia! Toma Panenka Mira con el pechito, loco ¡Hostia! Y todo rabioso después, eh Mira, mira ¡Eh! Placa! Hombre, si tú me vacilas, no te jode No, y luego se puso rabioso Luego, mira Sí, sí, sí Ahí con toda la furia ¡Bum! Ahí, vamos a ver Panenka, toma el pechito ¡Ae! Hombre, es una buena manera de contrarrestar ¡Claro! Porque te están vacilando Pero la Panenka, tú por lo menos la... A, después me vacilas, te vacilo Face to face Ya está, tío Respecto Si el portero te vacila, tú te callas y lo asimila Mira Exactamente ¡Uff! Ahí está, muy fácil ¡Qué pechito, tú! Mira cómo la pone Mira, mira Traca A veces que la está controlando Semifinal Champs o algo así era, ¿no? Sí, sí, ganaron gracias a eso ¡No, hostia, paradón! ¡Hoy! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hostia, ojo, eh! Hostia, ojo Bueno, ahí se lo encuentra con la espalda Paradón ahí abajo Bueno, y esto Desde el suelo, eh Es un reflejo del copón ¡What! ¡What! ¡Con la escuela, loco! ¡Hermano! Hermano, pero que mira En este momento No sabe No, 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 no sabe dónde está No sabe dónde está el Traca Bueno, buenísima Bueno, vaya malo el otro también La portería vacía, ¿eh? La portería vacía, ¿eh? Siempre con la zurda Bueno, ya Mira, mira, el sigue dando vueltes El porte, tío O sea, el para No entiende, no entiende Mira, mira, sigue dando Mira, mira, mira ¡Eh! 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 Paradón ahí ¡Buff! 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 Bueno, dos paradones Buah, chaval Vaya parada Mira cómo se juega el tipo aquí ¡Hard, eh! Mira, mira Es que mira el balón, ¿eh? ¡Buff! ¿Qué fue? ¿En un mundial o...? No tengo ni puta idea Debe ser porque... ¡Buff! 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 Es que va con todo el gaucho, ¿eh? Y aún así ¡Buff! 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 También ganaban algo ¡Oh, mira, mira lo cito! ¡Mira lo cito loco! Contra el Mallorca En Copa de Águil Martín La dice, sí, mira esto, mira esto ¡Me encanta! ¿Por aquí? Y le dice, sí, sí ¡Jajajaja! Sí, pues todo va, chomparla ¡Jajajaja! ¡Qué cabrero! ¡Qué corte! Además, sé, para nomar ¿Cómo lo grité este pedante, tío? De locos, ¿no? ¿Cómo lo grité? Y además Pinto lo hizo ya dos o tres veces Y en todas, en todas Adivinó el lao En todas Hubo uno, creo, en pretemporada Que le metió gol Pero también lo hizo en el Gampter Y yo estaba en ese partido en el campo Y le hizo pum 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 Y la paró Y la paró Bueno era tío Los penaltis Luego en otras cosas Además nos la jugábamos por ese penalti Si nos marcaba Martí Este penalti Creo que era el que chutaba Nosotros nos íbamos a prórroga Por ese penalti Luego marcó el Barça Y ya zanjó todo Pero con este penalti Íbamos a prórroga tío Gisano contra Check Hostia mira que paradinha loco Bueno no te estaba permitido Una paradoma eh Con la cara Hostia Si si con el casco tú No sé eh Hostia pero a ver Y va fuerte eh Joder Y la paradinha ahí del tirón eh Nada muy bien ahí Chris Hostia Hostia tú Tarda en reaccionar Almunia chaval Almunia Mítico Almunia tío Mira 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 como tarda en reaccionar Dice oh por aquí Hostia pero Oh Cristiano La pegará por ti El Wilfredo 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 Caballero hermano Pum Para penaltis también Toca el bien ahí hermano El puto calvo El puto calvo tío Se mancó eh Para decir que se me ha mancado eh Puso cara de dolor Hostia si 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 Porque le tirará Que el tío patro Si Cua Que No entra no Que No 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 La para La para Oh Lo hago Alves bro Que No 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 esto tiene que estar fake No no Alto 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 No 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 Esa es verdad No Esa es verdad Esto que acabo de ver ahí No 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 Que no Que no que no que no Que no tío O sea que no 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 Es que parece que Bro parece Vamos a ver si esta foto ha chopeado o algo No se pero si esta foto ha chopeado Esta muy bien foto ha chopeado eh Hostia que puta Yo creo que es falso eh Es que escucha Empieza la voltereta Antes de que el otro Ya si quiere llegar al balón Pero mira Mmm Yo creo que es falso eh Ai 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 C6 Spuxito Uy yo creo que es falso bro Vamos a ponerle un 025 Ostia Ostia La calentada es muy real eh Uff pues esta muy bien hecho eh No se eh Ostia hermano Es que que me estas contando Uff Si es verdad No se yo eh Que decirte Yo Yo me la juego a que es falso Igual me equivoco Pero No lo se Rick eh Ostia Ostia habría que A ver Parada Voltereta Voltereta Daría la vuelta al mundo Esa parada Mirala ahi Mirala ahi Para el penalti con una voltereta Hay tarta eh Ostia Oye que dice en comentarios Es falso porque en ninguno Si yo creo que no 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 100% falso No no Yo Que la gente opine en comentarios Yo diría que es falso Si Miradlo en comentarios Que pensáis vosotros Es falso o es verdadero Yo sinceramente Es que yo es muy difícil de creer Yo diría que es falso Osea es que el pavo No llego las notas a tirar Y ya está girando Y dando voltereta en el aire Ostia Hombre si es verdad eh Bueno no es madre Es que ni escorpión digital Pero Yo diría que es falso No se No se yo supongo que también Porque ya te digo Osea es que si no lo tú también de tonto Estás viendo ahí Que estás haciendo un tirar a la brasa Y sabes No se pero bueno En cualquier caso De loco Yo flipé ahora según lo vi Dejadlo en comentarios Yo quiero Os voy a estar leyendo A ver que opináis vosotros Sobre este Este penaltiña La penaltiña loco Y voy a beber más Porque son 100.000 subs más Solo 100.000 Joder No no si Y sé yo que De 100.000 en 100.000 Y tiro porque me toca Hay que llegar al millón ya Si Señoras Señores Espero que os haya gustado el vídeo La verdad que Salió pinto Que queréis ver todavía pinto Hándolo todo Tirando para ahí Yo siempre lo hago Cuando estoy con las pachangas Con colegas y tal Siempre hago Por aquí Luego ya Y luego me la meten Siempre Pero Yo siempre hago Por aquí Y luego ya Si eso me tiró Si eso no me tiró Y que es lo que nos queda La chupo La chupo Y luego me la meten Siempre Espero que os haya molado el vídeo Chicos Estéis abajo el canal de Spursito Por si alguien no lo conoce Lo cual Dudo Y evidentemente Ya sabéis Dejad unos likes Unas suscripciones Y No sé Creo que nada más Y ya está Nos vemos en la próxima Espero un último trago Mil likes más Tra-ca-tra Chao Chao La chupo Y luego me la meten Siempre